Punto de orden, doctor Rosería, nuevamente. Gracias, señor presidente. De la manera más respetuosa y comedida me dirijo a la presidencia, porque creo que en temas de procedimiento hay que ser no solamente muy ponderado, sino detallista. En este caso, para evitar a futuro equivocaciones, me permito solamente leer la parte final del artículo 60, donde habla de los informes en primer debate que se discuta en la Asamblea, que dice el Pleno con la mayoría absoluta de sus miembros podrá resolver el archivo del proyecto de ley. Final del artículo 60, el último inciso. En consecuencia, señor presidente, lo único que pretendo es que nosotros nos debamos regir con todo el rigor de lo que dispone nuestro propio código orgánico, nuestra ley orgánica, para evitar que mañana hayan interpretaciones antojadizas, en las cuales podemos incurrir todos, incluyéndome yo. De acuerdo a mi conveniencia política en el momento del proyecto, puedo cambiar el procedimiento. En consecuencia, quiero reiterar que aquí lo único procedente que hubiera sido es que se someta a una votación que retorne el informe a discusión de la comisión o en su efecto que se someta a votación para que se establezca si es o no procedente el archivo por mayoría de los miembros de la Asamblea. No cabe de forma alguna para lo venidero que alguno de nosotros quiera retirar un proyecto que está en discusión. Ese es el motivo por el cual, a pesar de ser yo proponente de una moción, me haya abstenido porque veo que había una enorme confusión en el Pleno y quería que esto quede suficientemente dilucidado para beneficio del procedimiento de nuestra propia Asamblea. Gracias, señor presidente.